Hola feliz día con la bendición de Dios, esperamos hoy tengamos un día muy productivo, recuerden si quieren obtener mis datos completos para hoy y los 3 más fijos impelables. Debes suscribirse a mis planes, somos la más económica del mercado, no esperes más y comienza de ganar. Tu datero KJ te espera para ponerte a ganar mucho dinero. Atentos todos, para este día domingo 19, vamos a rifar entre todos los suscrito una semana de mi afiliación VIP, solo debes estar afiliada, a mi canal ya que el sorteo lo vamos a hacer entre los suscritos a este canal. Adicional el día lunes 20, les vamos a abrir aquí para todos la jugada completa del día. Los más fijos de KJ, así es que atentos. Si eres usuario de la red social tip top, te voy a recomendar sigas a esta amiga todos los días monta videos muy divertidos que te alegraran el día y te divertirás en esta cuarentena. Síguela, y así la apoyas con su trabajo se lo merece. Búscala como Karolai230. Aquí les va, mis datos VIP. Alerta a todos, vean al final del video unos enlaces que les vamos a dejar, ojo que siempre esos son los más precisos del datero KJ. Esos enlaces son los más fijos del día. Atentos que estos animales que van a aparecer aquí, son los especiales de la selva, muy pendientes que me gustan para salir en el día. Aquí les dejo, estos triples, para que ganen mucha plata, ojo, el que los pueda permutar, mejor. Recomendados para Zulia, Chance y León.